Bueno, arrancamos el video 34, continuamos con la clase 18, en donde estábamos estudiando paralelogramos y cerrábamos el video 33 diciendo que terminamos de estudiar paralelogramos para estudiar trapecios. Aquí vamos a ver trapecios, ciertas propiedades de los trapecios, y vamos a ver base media de trapecios y base media de triángulos. En el video 33, bueno, habíamos visto todas las propiedades de paralelogramos, es muy muy importante lo que vimos en este video 33, lo vamos a usar varias veces después en los videos que siguen para estudiar vectores y estudiar traslaciones. Bueno, lo más importante que habíamos visto en el video anterior es que en un paralelogramos la definición es que los lados opuestos sean paralelos, los dos pares de lados opuestos paralelos. Habíamos visto que eso implica muchas cosas, implica que los lados opuestos son, además de paralelos, son congruentes, que los ángulos opuestos son congruentes y que las diagonales se cortan en punto medio. Y luego habíamos visto algo tipo, como un recíprocamente, que si vos tenés un cuadrilátero que cumplía cualquiera de estas tres propiedades A, B y C, la A es que tenga un par de lados opuestos paralelos y congruentes, la B es que los pares de lados opuestos en vez de paralelos sean congruentes y la propiedad C es que los ángulos opuestos sean congruentes. Por ejemplo, cualquiera de estas tres propiedades implica que el cuadrilátero es un paralelogramo y, por lo tanto, tienen las tres propiedades simultáneamente. O sea, cumplir A, cumplir B o cumplir C con O, si vos cumplís O, A, O, B o C, automáticamente cumplís A, B y C. Por eso habíamos visto en el video anterior. Vamos ahora a estudiar los trapecios. Bueno, trapecio es un poquito más débil que paralelogramo porque lo que pedimos es que tenga un par de lados paralelos. Bueno, casi siempre los trapecios se dibujan así, como por decir, horizontales, con los lados que son paralelos, que sea paralela a la horizontal que vos estás teniendo en tu hojita. Así que los voy a estar dibujando así, pero no quita que podés tener que el trapecio esté torcido, ¿no? O esté vertical, ¿no? No creer que los trapecios siempre están horizontales. Bueno, pero lo que sí, debido a que uno generalmente los dibuja así, le pone nombres. Los lados que son paralelos generalmente se llaman bases del trapecio y la que vos dibujaste abajo, para que le decís base inferior y a la otra le decís base superior. No son muy importantes estos nombres, pero como capaz que yo lo esté usando, los quiero decir. Entonces, yo no voy a decir base superior e inferior, simplemente voy a decir que son bases. Entonces, tengo las dos bases del trapecio, son los lados que son paralelos, y los otros dos lados, de los que no sabes nada, se llaman lados directamente. Entonces, como que el trapecio tiene dos bases y dos lados. De estos dos lados, en un trapecio no decimos nada, no cumple nada. Si llegaran a ser congruentes, el trapecio se dice isósceles. Pero acá vamos a estar estudiando trapecios en general. Bueno, ¿y qué es la base media de un trapecio? El trapecio es el segmento MN que une los puntos medios de los lados del trapecio. ¿Está bien? O sea, tomar los lados, los que no cumplen nada en principio, MN, tomar los puntos medios y trazar ese segmento. Eso es lo que se llama la base media, básicamente porque está en el medio de las dos bases. Y además porque va a terminar midiendo el promedio de las dos bases. O una cosa a prestar atención, que por supuesto que los paralelogramos son trapecios. Son recontra trapecios porque podés mirarlo pensando de que cualquiera de los pares de lados opuestos son sus bases y los otros fueran sus lados, ¿no? O en fin, es como que entonces en los paralelogramos no es claro cuáles son las bases y cuáles son los lados. Vos podés elegir que quieras, qué sé yo, en este dibujito que las verdes sean bases y los marrones sean lados o al revés, que los marrones sean bases y que los verdes sean lados. Así que es como que el paralelogramos tendría como dos bases medias. Las bases medias correspondientes a las bases verdes, que sería esta línea así acá horizontal, que pasa por los puntos medios marrones o la que pasa por los puntos medios verdes, que es la base media correspondiente a las bases marrones. Bueno, no tiene mucha importancia, simplemente para advertirles que los paralelogramos podés pensar lo que son trapecios y tienen sus bases medias. Bueno, lo que estoy diciendo es que se cumple la siguiente propiedad. En todo trapecio, las bases medias son paralelas a las bases, o sea, la base media, ¿no? Las, en un trapecio, la base media es paralela a las bases, la línea naranja es paralela a las verdes, y es congruente al promedio de las bases. O sea, más concretamente, entonces, MN es paralelo a AB y a CD, y además el doble de MN es congruente a la suma de AB más CD. Bueno, antes de demostrar este teorema para trapecios, vale ponerlo en analogía con el teorema correspondiente para triángulos y los conceptos para triángulos, que son la base media de un triángulo. O sea, dado un triángulo, en un triángulo, cualquiera de los lados puede ser considerado base. Elegís uno de los lados para que sea considerado base, suponete el AB. Entonces le va a llamar la base media correspondiente a la base AB, al segmento MN que une los puntos medios de los otros dos lados, el AC y el BC. Bueno, eso se llama base media de un triángulo. Los triángulos, entonces, tienen tres bases medias, de acuerdo a cuál es el lado que elijan como base. Bueno, el teorema análogo al del trapecio es que en un triángulo, la base media es paralela a la base correspondiente. Cada base media es paralela a la base correspondiente a esa base media, y es congruente a la mitad de la base correspondiente. Es decir, el MN es paralelo a AB y dos MN es congruente a AB. Ahí retoqué un cachito la redacción para que me dijera, para que dijera tal cual lo que yo dije verbalmente. En un triángulo, cada base media es paralela a la base correspondiente y es congruente a la mitad de esa base. Es decir, que dos MN es congruente a AB y MN paralelo a AB. Bueno, las demostraciones se pueden hacer casi simultáneamente, son muy parecidas, o incluso se puede hacer, que es lo que voy a hacer yo, voy a hacer la demostración del teorema para triángulos, y luego uso el teorema de triángulos para probar el de trapecios. Vamos a la demostración entonces para triángulos. Bueno, entonces tengo el triángulo original, es el ABC, ese es el triángulo original. Entonces lo que hacemos, trazamos por C la recta paralela a la AB, y a lo largo de esa paralela tomamos un punto A', de modo tal que CA' sea congruente a AB. Entonces CA' es paralelo y congruente a AB, ¿no? Porque yo tomé la paralela y luego elegí el A' para que sea congruente a este, así que el CA' es paralelo y congruente a AB. Como es paralelo, el CA' es paralelo y congruente a AB, el cuadrilátero AB'C ha quedado un paralelogramo. Estoy usando la propiedad A, que si tenés un par de lados paralelo y congruente, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo, y por lo tanto se cumplen todas las propiedades que se cumplen en un paralelogramo, que en particular los lados AC y BA' son paralelos y congruentes. Muy bien, entonces en este dibujito tenemos los lados marrones son paralelos y congruentes, los verdes son paralelos y congruentes. Bueno, muy bien, yo quiero ver entonces ahora el tema de la base media del triángulo AB y C. Bueno, entonces lo que hacemos, el M es el punto medio del lado AC, ese es el M, es el punto medio de este lado marrón. Ahora le llamo M' al punto medio del otro lado marrón del paralelogramo, es decir, del lado BA'. Ese es M'. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, resulta que, fíjate que el AM, el AM es la mitad de la C, y el BM' es la mitad del BA'. Así que el AM es congruente al BM' porque ambos son mitades de segmentos congruentes. Y como ambos segmentos marrones AC y BA' eran paralelos, el AM y el BM' son paralelos. Así que tenés que AM es paralelo y congruente al M'B. Así que este nuevo dibujito que ha quedado acá abajo es también un paralelogramo. Tenés que el AB' M' es un paralelogramo y como conclusión tenés que el segmento MM' es congruente al lado AB. Nuevamente, hemos usado este teorema, la parte A, para deducir que sabiendo que un par de lados paralelos y congruentes implica que todo el cuadrilato es paralelogramo y por lo tanto el otro par de lados es paralelo y congruente. Así que tenemos las dos cosas, ¿no? Que el MM' es paralelo, debería haberlo escrito acá, a ver qué voy a escribir, ahí está. El MM' es paralelo y congruente a la B. Bueno, recordemos que lo que queríamos probar es que MN era paralelo a AB. Lo que hasta acá sabemos es que MM' es paralelo y congruente a AB. Lo que vamos a ver es que este punto N es justamente el punto medio entre M y M'. Si probamos que N es el punto medio entre M y M', entonces ahí tendremos que MN es paralelo a AB y por ser punto medio es la mitad de MN y por lo tanto es la mitad de la B. O sea, el objetivo es probar que N es el punto medio de MM'. Así que lo que hacemos, tomamos O, el punto de intersección entre M y M' y el lado BC. Lo que queremos ver es que este O es el M y queremos ver que es punto medio, ¿no? Bueno, entonces ahora miramos los triángulos MOC y el triángulo OM'B. ¿Qué sabemos de esos triángulos? Bueno, sabemos que los ángulos en O de cada uno de estos dos triángulos son congruentes por ser opuestos por el vértice. Ese es el ángulo naranja. Como ya sabemos de que los lados marrones de este paralelogramo son paralelos, entonces los ángulos rojos son alternos internos entre las paralelas marrones cortadas por la transversal M, M'. Así que los ángulos rojos son congruentes. Y además sabemos de que MC es congruente a BM'. ¿Por qué? Bueno, parecido por la razón que tenemos acá. Acá ya sabemos que BM' era congruente a AM y AM es congruente a MC. Así que este lado BM' es congruente al lado MC. Así que ahora aplicando el criterio de congruencia lado, ángulo, ángulo, obtenemos que estos dos triángulos son congruentes. El MOC congruente al M' o B. Así que todos los demás ingredientes de los triángulos son congruentes. En particular obtenemos que el lado CO que el lado CO es congruente al OB. Así que ahí estamos viendo que el O es punto medio de BC. Así que ahí has visto que el N es el O. Y por otro lado, el otro lado que nos está faltando es el MO, es congruente al OM', que es el lado adyacente a los ángulos naranja y rojo. Así que como tenés que estos, esa rayita, ahí creo que está de más. Entonces, justamente tenés que el N es el O y que el MO es congruente al OM', así que tenés que el N es punto medio de MM', así que el doble de MN, que es lo mismo que el doble de MO, es igual a MM', y eso era congruente a AB. Así que ahí estás teniendo la igualdad 2MN congruente a AB y de que MN es paralelo a AB, simplemente ya lo sabías acá porque MM' era paralelo a AB. Así que eso termina la demostración para base media de triángulos. Bueno, y para terminar la clase de hoy nos quedaba colgado el mismo teorema, pero para trapecios, ¿no? O sea, habíamos hecho la demostración de base media para triángulos, ahora nos queda la de base media para trapecios. Bueno, vamos a hacer la demostración. Entonces, tenemos el trapecio de lados paralelos AB y CD, son los lados paralelos, y trazamos la... queremos ver que la base media MN, o sea, M es el punto medio de AD y N es el punto medio de BC, queremos ver que MN es paralelo a las bases, a la B y al CD, y queremos ver además de que el doble de MN es congruente a la suma de las bases, a B y CD. Bueno, entonces, de vuelta, el truco que usamos mucho en el video anterior para paralelogramos, trazamos una diagonal, la diagonal AC. Nos quedan dos triángulos, el ACD y el ACB. Entonces, en cada uno de esos dos triángulos vamos a trazar la base media, así que el O es por definición el punto medio del lado AC, así que me queda para el triángulo ACD, la base media OM. Esa base media OM, MO, es paralela a la base CD. Y en el otro triángulo, esa base media, esa base media de recién era la naranja, ¿no? Ahora nos queda la base media roja del triángulo ABC, la base media correspondiente a la base AB, esa es el segmento ON. es paralelo al lado AB. Bueno, pero ahora este era un trapecio y sabemos que su base CD era paralela a la base AB. Así que tenemos la naranja paralela a una verde, a la verde que está acá arriba, la verde de arriba paralela a la verde de abajo y la verde de abajo paralela a la roja. Conclusión, las líneas naranjas y la línea roja son paralelas a la verde que pasan por O. Así que eso obliga a que M, O y N están alineados, así que el segmento M, N original está pasando por el punto medio de la diagonal AC. Muy bien, y ahora ya estamos listos porque lo que sabemos es que el doble de M, N es lo mismo que el doble de el naranja más el rojo. Pero distribuyo, el doble naranja es congruente al verde CD y el doble rojo es congruente al doble de AB. Así que queda que el doble de M, N es congruente a la suma de las dos bases del trapecio que es lo que queríamos probar y por supuesto paralelas, paralelas ya lo habíamos visto al decir que M o N estaban alineados. Bueno, y cerramos la clase de hoy con este coro horario de este teorema que es básicamente medio como al revés, en vez de trazar la base media tomó un trapecio, tomó un trapecio A, B, C y D. Y ahora tomó una recta M mayúscula paralela a las bases, ¿no? M mayúscula es paralela a AB y paralela a CD y que pase por uno de los puntos medios del lado, de uno de los lados, por ejemplo, que pasa por el punto medio del lado AD. Entonces, M necesariamente pasa por el punto medio del otro lado. Bueno, les dejo que escriban los detalles de este coro horario pero es casi automático, les dejo de ejercicio simplemente esta M es paralela a la base y ahora tomá la base media, la base media también es paralela a la base y ambas pasan por M así que la base media y M, la base media tiene que ser un segmento que está contenido en la recta M por la omnicidad de paralelas. Acuérdense que estamos bajo el acción de paralelas entonces tanto la base media como M están siendo paralelas a la base del trapecio por el punto medio M del lado AD así que tienen que las rectas tienen que coincidir así que eso implica que M está pasando por el punto medio del otro lado. Bueno, dejamos acá la clase que viene vamos a usar este este resultado para para ver cómo multiplicar y dividir segmentos por números enteros es muy lindo es casi el teorema famoso de Tales de que rectas paralelas cortadas por dos transversales cortan en segmentos proporcionales las dos transversales bueno, nos vemos en la clase que viene